Hola viejos de Youtube, hoy vamos a hacer un vídeo un poco raro. Vamos a cantar con locuendo así que empiece en 3, 2, 1. Le voy a hacer la historia a Pitbullya sensato pa' que la conozcan. Puli la mesa está servida. La sopa está caliente. Mister todo el mundo el taxi sensato del patio Osman y García queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo yo la conocí en un taxi en camino al club yo la conocí en un taxi en camino al club me lo paro el taxi 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 me lo paro el taxi. Si me lo paro lo paro con una mano lo paro que yo la bicho chocho fe para el taxi chocho 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 fe para el taxi ya está pa' un accidente, no me importa si está crazy no me importa si hace vino por ahí chocho chocho fe para el taxi chocho 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 fe para el taxi. bueno amigos en si no es muy largo el video pero hasta la próxima chao no me importa si no es muy largo el video pero hasta la próxima chao no me importa si está bien. y no me importa si está bien. y no me importa si está bien.